Hola amigos, hoy es realmente un día histórico en el procedimiento de colapso del régimen QA, histórico por lo que ayer pasó. Mira, hoy quedan 163 días para que se produzca el colapso total del régimen castrista. Ya sabéis que es una cuenta descendente que termina y llega a su día cero el 31 de junio. Pero ayer se dieron los primeros pasos para el colapso y control del sistema bancario del régimen cubano. Mira, sabéis que estamos ante la Corte Federal de Texas donde hemos logrado reagrupar una reclamación sobre 185 billions of dollars que hemos demostrado que después de muchas transacciones e intermediaciones empezó expoliando de lingotes de oro, del patrimonio, del tesoro del Estado cubano fidel desde los años 70 y ahora ha estado escondido a través de lo que hemos logrado investigar y averiguar. En Texas, como os digo, nos jugamos 185 billions of dollars. Y delante de los magistrados de la Corte Federal Tejana se han dado los primeros pasos de reconocimiento por parte de un fondo de inversión tejano de ahí que estemos ante esa corte, Lone Star, y de un banco portugués que es el vendedor al fondo tejano de ese propio banco donde se guardaban los activos del petróleo derivados del expolio del oro cubano y con el capital tanto del fondo de inversión como del banco logramos en los planteamientos ante los magistrados de la Corte Federal comenzar a garantizar 147 billions de los 185 billions reclamados. ¿Por qué? Porque en las transacciones se preveyeron dos mecanismos, un fondo de resolución y un mecanismo de capital contingente. Cuando apareciese una reclamación legítima tenía que inyectarse capital y se inyecta capital hasta el total de activos del fondo de inversión, Lone Star, y hasta el total de activos, el capital total, del banco portugués Nuevo Banco. Faltan 38 billions y ayer se empezaron a establecer entre todas las partes presentes ante la Corte Federal Tejana para que el gobierno portugués complete de la parte del Banco Nuevo Banco 19 billions restantes y para que la Reserva Federal en Texas complete los otros 19 billions de parte del fondo de inversión Lone Star. Ahí tenemos los 185 billions. Pero hay un garante del Banco de Portugal, que es el Banco Central Europeo, y hay un garante de parte de la Reserva Federal Tejana, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. A cambio, para garantizar ese aporte para completar los 185 billions que reclamamos, nos han comprometido, y obviamente hemos accedido y lo hemos hecho, a trasladar todas las medidas cautelares que tenemos ante todos los tribunales repartidos por todo el mundo después de las investigaciones que hemos hecho, trasladar el control de todos esos activos al fondo, al Banco Central Europeo y a la Reserva Federal Norteamericana. Es decir, vamos a recuperar, este es el planteamiento que se está aceptando ante la Corte Federal Tejana para que después, dentro de tiempo, se suscriba la sentencia definitiva. Nosotros vamos a recuperar los 185 billions a cambio de que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Norteamericana controlen todos los activos del régimen cubano, incluidos los activos derivados del negocio del petróleo, que es por lo que Fidel empezó a robar y desde entonces no se ha parado, toda la fortuna y todo el tesoro del pueblo cubano. A cambio de ceder todos los activos que tenemos cautelar y judicialmente congelados por todo el mundo, vamos a recibir, por y gracias a la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, que los que me conocéis y me seguís desde los primeros vídeos sabéis que participamos en el nombramiento de uno de los asesores entonces de Trump para que dirigiera el Banco Interamericano de Desarrollo quitándolo del control de los comunistas, con ese control y con esa ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, vamos a hacernos con el control de los activos de cuatro bancos cubanos. Quiere decirse que para nosotros controlar los 185 billions of dollars que van a ser pagados por Lone Star, por el nuevo banco, por el Banco de Portugal y por la Reserva Federal Tejana, con la subsidiariedad garante del Banco de Portugal, el Banco Central de Portugal y la Reserva Federal de Norteamérica, vamos a tener el control del VIXA. El VIXA es el Banco Internacional de Comercio que crearon los militares cubanos y que se creó para controlar los activos de la sociedad Anglo-Iranian Oil Company, que es donde el régimen cubano invirtió hasta tener hoy los 185 billions invertidos en extracciones petrolíferas. Vamos a controlar además de este banco que es el VIXA, que está en el Miramar Trade Center de Miramar, el Banco Financiero Internacional. Desde el control del Banco Financiero Internacional vamos a tener todo el control de todas las inversiones y de todos los activos de las empresas mixtas donde una de las partes son todos los inversionistas extranjeros. Es decir, vamos a tener la capacidad de renegociar con cada inversionista extranjero cada uno de los acuerdos que tiene suscritos con el régimen comunista. Vamos a tener el control de los inversionistas extranjeros en Cuba. Vamos a tener el control del Avin Bank. El Avin Bank lo creó el Minim Cubano en Londres. Y a partir de ahí controlan todos los activos ocultos que tienen todos los gerifaltos del régimen en sociedades, en paraísos fiscales, en sociedades interpuestas, a nombre de testaferros, bajo control de herederos, etc. Que es precisamente todo lo que desde ese control derivaremos a los dos organismos que han sido garantes en la operación de aceptación por el cual se nos transferirán los 185 billos en dólar. Y por último, vamos a controlar el Banco Metropolitán donde hay infinidad de personas del pueblo que tienen sus cuentas, que tienen suscritos incluso sus préstamos, pero que necesita ese banco un mecanismo externo de compensación que controlamos mediante el Banco Interamericano de Desarrollo, como os he dicho, y a partir de ahora, a partir de que se apruebe este plan, vamos a ser nosotros, dentro de lo que es el plan de reconstrucción, quienes nos vamos a convertir en garantes de los pagos de las cuentas del pueblo cubano. A esto se le añade otra cosa importante. Cuando el régimen pierda el control del VIXA, es decir, pierda el control de los activos de la Anglo-Iranian, que es en definitiva lo que les permite pagar los salarios también de los funcionarios públicos, incluidos militares y policías, perderán la capacidad y seremos nosotros dentro del plan de reconstrucción y bajo el control del sistema financiero cubano, quienes tengamos la capacidad de pagar los sueldos a policías y militares, no el gobierno cubano. Desde el Banco Financiero Internacional, seremos nosotros quienes permitiremos los movimientos y transacciones económicas de todos los inversionistas extranjeros. Desde el Avin Bank, podremos garantizar a esos subsidiarios que garantizan que recibamos los 185 billions of dollars, que van a poder acceder a capital suficiente para resarcirse del anticipo de los billions que nos dan. Y el pueblo puede tener la garantía de que siempre va a seguir recibiendo sus salarios y que va a ser garantizado cada centavo de lo que tengan invertido en las cuentas y que al mismo tiempo facilitaremos todos los mecanismos de aseguramiento de cada compra, de cada venta, de cada seguro, de cada préstamo y de cada transacción. Una vez que nosotros tenemos controlados todos los activos de los inversionistas extranjeros, todos los activos ocultos del régimen, todos los mecanismos de pagos de los funcionarios públicos, incluidos soldados y militares, todas las transacciones del gobierno y todas las cuentas del pueblo, el colapso del régimen será total. El control lo habrán perdido y como os vengo diciendo, el control lo tendremos nosotros. Necesitamos unos meses para que todo esto llegue a buen puerto y que la Corte Federal en Texas emita el dictamen. A partir de que emita el dictamen y se redacte la sentencia, esto ya será así. Crearemos dentro del plan de reconstrucción y con los 185 Billions un equipo de cubanos honestos que con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo crearemos todo un nuevo sistema de control financiero de financiamiento y bancario para el futuro inmediato de Cuba y a partir de ahí podremos hacer todo lo demás. Tengo que hacer a partir de aquí dos precisiones importantes o tres. En primer lugar veo que circula por ahí una fotocopia de un censo de abogados inscritos en el Colegio Oficial de Abogados en España. Yo estoy colegiado en los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso puedo dirigir este proceso de reclamación ante una corte norteamericana en el estado de Texas. Y para las otras cosas en las que participo siempre he dicho que lo hago como coordinador de un equipo legal que está participado por abogados que están habilitados por colegiación en los diferentes países donde operamos incluido España. Luego no hagáis caso de esas boberías que algunos inventan porque ya somos imparables. El control lo vamos a tener dentro de 163 días. Por otro lado uno de los activos que nosotros en este juego que estamos haciendo de intereses para asegurar los 185 bilios en nombre del pueblo cubano hemos tenido que decir hemos tenido que ofrecer el control cautelar que tenemos de todos los activos sobre todas las propiedades investigadas en todo el mundo que sabemos que tenían escondidos los miembros del régimen cubano. Y ahí queda incluido la mansión de Antonio Castro en la Zagareta en la provincia de Málaga que dice que ya tiene sentencia. Mirad la constitución española en su artículo 120 habla de la obligación de que todas las actuaciones judiciales sean públicas pero también habla de las excepcionalidades y nosotros nos hemos tenido que acoger al artículo 232.1 de la ley orgánica del poder judicial y al artículo 302.1 de la ley de enjuiciamiento criminal para fundamentar ante el tribunal que nos permitan mantener oculta la sentencia para no perjudicar la actividad garante de la mansión retenida ya de manera firme y poderla aportar a estos organismos que necesitan tener el control de los activos para que nos den los 185 billones en nombre del control de todo el sistema bancario cubano. El otro día me hackearon están aterrorizados el otro día cuando viajaba hacia Texas me querían entregar una carta para engañarme vete a saber con qué fines en un aeropuerto intermedio en escala en México todo lo sorteamos a ningún engaño caemos ahora está circulando algo donde dice que yo planteo desde el blog actuaciones falsas esto es porque están creando una captura de imagen de cuando yo defendía la falsedad del robo que se le estaba haciendo a Trump en las elecciones norteamericanas entonces Facebook decía que yo mentía en las publicaciones bien han sacado eso de contexto y ahora lo presentan como si la mentira fuera en las actuaciones judiciales que tenemos contra el régimen no os dejéis confundir por nadie por nadie nos quedan 163 días para colapsar al régimen y sabemos que teniendo el control del sistema bancario cubano esto ya no hay quien lo para un abrazo muy fuerte